Hablan como las de Bob Esponja Con las plantitas y todo está como para ponerle música de video forno ¿Qué será? ¿Qué será ahora? Se hacienda la mujer que me dormía Y poco a poco se me muere la niña Se hacienda la aventura de la vida Como que están platicando ¿Cómo te volviste? Y cuéntame, ¿cómo te va últimamente? ¿Qué dice el clima? ¿No te duele? No te da frío el cerebelo Será muy difícil conseguir patrocinio de corona Ya tengo un chingo de fotos con mis coronas, vea, qué chingos Ya nada más falta que me paguen, mínimo que me las den gratis Ahora sí me va a hacer amar a Jesus Por decir ya No manches, es de puro fierro, qué mala onda Ay, espero que sí se haya grabado bien ¿Se grabó? No manches, se está agendando Ya no quiero a Jesus Le vas a hacer así en el cuello Te vas a hacer la culpada de muchos teclados Pejo Sí, estoy segura de ellos Ay, ay, no Te vas a hacer así en el cuello El tiburón. Ahora sí me tengo un manajito hallado.